Y hoy es el llamado, no solo de María Corina, sino de los docentes de todo el país, sino de los profesores de todo el país, de los empleados públicos de todo el país, porque hoy salieron a enseñar, a dar lecciones, a hacer lo que mejor saben hacer, enseñar. Y comienzo de esta manera, porque estamos viendo a los docentes de nuestro país en las calles sin miedo. Ya no hay miedo. ¿Saben qué es lo más interesante? Que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, llamaron a una movilización, que la vamos a ver ahorita, de Tres Gatos. Pero es más adelante. La pena que siguen pasando. Mientras un país en las calles se activa este 23 de enero, hoy sindicatos exigen mejoras sueldos, y María Corina Machado presentará su gran alianza nacional. Ojo, desencuentra las diferencias de nombres. Gran alianza, unidad. Lo que realmente está buscando el país. Mientras vemos que el dicta de Miraflores solo hace shows. Mientras vemos que el dicta de Miraflores solo hace, da cuentos. Vemos a nuestra querida María Corina Machado desde ayer hablando, diciendo, expresándose que el usurpador, que el candidato, por parte del régimen, solo está frenando, pero no puede frenar lo que es inevitable, que está perdiendo. Solo está parando. Maduro es un candidato. Es un candidato que solo trata de frenar. Y el país lo tiene retratado en lo que es. Y eso se llama ser cobarde. Duro pero real. Porque sabe que no tiene gente. Entonces apela. Busca otras salidas. Como tiene brincando a Nicolás Maduro desde ayer. Agregó que la sociedad venezolana ha perdido el miedo y eso es indiscutible. Y lo demostró con su participación el 22 de octubre. Que se hubieron colas. Que se hubo gente. Que se hubo participación. Y que el régimen solo tiene miedo. Pero hoy, hoy es un gran día. Y hoy traemos más noticias de María Corina. Pero muy atentos que ese es el siguiente video. Pero es ver que hoy docentes, profesores, empleados públicos, están dándole una gran lección a Nicolás Maduro. De cómo se moviliza la gente. De cómo sale la gente. Y María Corina les da una lección uniéndose y diciendo qué es lo que va a pasar. El lunes, como nos dimos cuenta, Tarek William Saab formó parte de la misma. De la misma película, del mismo show, de la misma serie, de la persecución de 31 personas más. Supuestamente involucrados como reparto en la película que ellos se formaron. El fiscal identificó con nombres a unos cuantos. Pero todos sabemos que es parte del mismo show, película que Nicolás Forma. Además aseguró nuevas detenciones en los próximos días. Por su parte, la calle no está tranquila. Con motivo del 66 aniversario de la caída del señor Pérez, sindicatos, movimientos sociales, protestan, protestarán y seguirán en las calles hoy hasta que sea escuchado y exigir mejores sueldos, exigir condiciones, exigir que dejen de perseguir a los sindicatos, exigir que ya basta del mismo show, del mismo Nicolás, de lo que este señor ha hecho y sigue haciendo. Tiene miedo. La concentración se realizará en Plaza Venezuela, donde los trabajadores continuarán exigiendo sus derechos en sus protestas y en sus marchas. Paralelamente, María Corina Machado presentará, en la Plaza Francia de Altamira, su gran alianza con una cantidad. No ha llegado y ya hay una cantidad de gente. Claro que de pronto, al ya escuchar esta noticia, ya haya llegado y ya haya pasado esto. Pero es ver cómo se moviliza una gente de verdad. No los tres gatos convocados por Diosdado Cabello, que no llegan ni a una cuadra. María Corina Machado presenta, presenta su gran alianza, su gran unidad nacional, demostrando que, ojo, son dos cosas muy diferentes, el plan de Diosdado y el plan de María Corina, como lo explicábamos en el primer video. Estos señores están asustados. Diosdado sabe, Diosdado sabe que perdió. Y por eso están convocando y haciendo lo que están haciendo para demostrar que tienen gente. Qué particular que solo lo hagan cuando ellos convocan cosas. Ahora, cuando ellos convocan algo, la oposición ni los voltea a mirar porque no les interesa. Saben que ya están derrotados, saben que ya perdieron. Y eso como los hace brincar y saltar a un régimen que solo trae hambre y miseria a un país. Pero señores, Venezuela, unida en un solo llamado, en la calle, activa, con las mejores ganas, deseos gritando de que viene un cambio, con María Corina, una gran alianza, una gran unidad nacional que representa el deseo de los venezolanos, de sacar a uno que se sienta en Miraflores, que solo tiene ganas de perpetuarse, no quieren soltar el poder. Ya lo dijo Diosdado Cabello, no quieren soltar el poder. ¿Saben por qué no lo quieren soltar? Porque tienen mucho que perder, pero mucho con tanto, mucho con demasiado, dijo mi mamá. Y usted opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender, por ser parte de esta hermosa familia, por unirte en este llamado a libertad. La frase del momento es muy especial a estas horas porque hay algo maravilloso que está pasando. ¿Saben qué? Que todo es bueno, agradable, positivo, porque tú estás llamada, estás llamado para grandes y maravillosas cosas. Hoy eres maravilloso, eres maravillosa, dispuesto a seguir adelante, dispuesta a seguir en pie. Estamos siendo únicos. Estamos siendo cada vez más capaces de alcanzar los sueños, las metas que tanto buscamos, pero sobre todo que tanto anhelamos. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo, suscríbete y como siempre te digo, hasta una próxima.